¡Suscríbete al canal! En esta oportunidad nos encontramos con una gran figura de la música popular colombiana, una persona totalmente reconocida que ha participado en diferentes concursos musicales, que se los ganó absolutamente todos y que también fue actriz de televisión. Esperamos verla muy pronto. Se trata de Patricia del Valle, a quien le damos un caluroso saludo en estos 30 años de vida artística, en un homenaje muy especial que hacemos en esta entrevista para usted. Patricia, bienvenida. Muchísimas gracias, Otoniel. Feliz de estar aquí con todos ustedes. Qué bueno. Bueno, ¿cómo arrancamos? ¿De 5 en 5 hasta completar los 30 años de vida artística? ¿O cómo fueron esos inicios, Patricia, en esta maravillosa carrera musical? Bueno, yo empecé muy niña a grabar con mi hermano un tema para la UNICEF. Teníamos como 10 y 11 años y pues nada, ahí empecé. Pero obviamente tenía que seguir con mis estudios y la carrera en sí, en sí empezó ininterrumpidamente a los 16 años. ¿Grabando o simplemente presentaciones artísticas en diferentes partes? No, grabando. Mi primer disco fue un LP llamado Por Ti Amor, con su éxito, con un poco de amor que todavía la gente lo recuerda mucho y le gusta pues que lo cante. Abre y cierra con ese, me imagino. Y bueno, y con otros, ¿no? Que tiene tantos... Bueno, a chillar otra parte, pensando bien, El traidor, Ya no más, Por segunda vez. En fin, hay una cantidad de... Y ahora pues La Señora, que es una canción emblema, que me da el título de Patricia del Valle, La Señora. Es cierto. En esta cantidad de años de vida artística, 30, alegrías y tristezas. Pero recordemos las alegrías, ¿qué le ha proporcionado esta carrera de alegrías? Bueno, satisfacciones montones, el estar alternando con artistas de talla internacional colombianos y con artistas extranjeros en diferentes escenarios, no solamente aquí en Colombia, sino en México, Estados Unidos, en Los Ángeles, en California, en Nueva York, en Miami, en Florida, en New Jersey, en fin. Y también en Argentina, en Chile, Ecuador, Venezuela, Perú, en diferentes países, sí. Qué bueno. ¿Y esas primeras canciones, composiciones de quién? De mi hermano, Jairo del Valle, de mi mamá, Legui Torres y otras mías. Y es que Jairo del Valle también es un gran talento, que ha puesto su voz, inclusive para novelas de televisión. Sí, la hija del mariachi, precisamente él es el que interpreta la voz de Mac Thatcher. Como todos sabemos, él no canta, ni la protagonista, pero lo hacen divino. Doblan mejor que nosotros mismos, que fuimos las que grabamos. ¿Cierto? Sí, sí. Son grandes profesionales. Sí, total. ¿Dónde fueron esos inicios? ¿En Bogotá, en el Valle, en qué parte de Colombia? Toda mi carrera artística fue aquí, en Bogotá, porque en Cali estuvimos, pero muy pequeñitos nos vinimos para acá, para Bogotá. Y nuestra carrera artística, tanto la de mi hermano como la mía, inició acá. Y para ese entonces, ¿quiénes estaban punteando en la lista de música popular? Que no eran muchos tampoco, ¿no? Bueno, yo creo que la música popular como tal, no tanto, de pronto Elenita Vargas, porque popular, popular ahora es la nueva ola, ¿no? Sí, sí, es una nueva ola. Era como la música ranchera. Exactamente. Yo cantaba baladas y boleros. Después empecé a cantar rancheras con mariachi, que fue cuando empecé a trabajar en los diferentes centros nocturnos de Bogotá. Me iba, gracias a Dios, muy bien. Y por eso decidí grabar, porque la gente decía, no, pero queremos tener un recuerdo tuyo. Entonces, grabé, hice un esfuerzo propio y luego ya Discos FM se interesó y me hicieron ya varias producciones. ¿Cuántos álbumes alcanzó a grabar con Discos FM y, bueno, en toda su carrera musical y que aún sigue grabando, naturalmente? Sí, claro. Estoy lanzando precisamente este CD que se llama, su título principal o la canción que estamos promocionando se llama ¿Qué pensabas tú? Es una canción que ya está en YouTube, ya la gente lo está visitando. Vamos a hacer el video dentro de poco. Y, pues, ya son 16 producciones discográficas, gracias a Dios. 16. ¿Y reconocimientos en cada una de ellas o en algunos álbumes? En algunos, no en todos. Sí, claro. Porque, pues, cada canción y cada producción uno la hace con un amor infinito, pensando no solamente en lo que a uno le gusta, sino a lo que la gente le gusta. Como siempre he dicho, yo me siento una embajadora de los sentimientos humanos a través de las canciones, por eso mucha gente se identifica con las canciones que canto. Es muy cierto. En esos inicios, ¿quiénes fueron los que más le tendieron la mano, tanto a su hermano como a usted? Bueno, definitivamente nuestra madre, Legui Torres. Una mujer absolutamente encantadora, una profesional también del canto. A propósito, lo lamentamos mucho en nombre de todo el cuerpo técnico de Oseta Producciones y los cibernautas por la desaparición de su señora madre. Sí, Legui Torres, una gran cantante. Algunos videos se los hice yo misma, los produje. Y alternaron. Y alternamos, además hicimos una producción discográfica ella y yo, con un dúo que se llama Las Comadres. Y, pues, siempre en mis conciertos finalizábamos cantando las dos, entonces me hace una falta enorme. ¿Qué era lo que más le decía su señora madre en la situación artística? Bueno, que estuviera siempre preparándome, que estuviera siempre como evolucionando de acuerdo a lo que se está escuchando y eso es lo que trato de hacer. Sin dejar, obviamente, la esencia como Patricia del Valle desde un comienzo. ¿De crecimiento empírico o de pronto fue algún conservatorio, de pronto alguna parte para que la orientaran en su voz? Te cuento que mi escuela fue mi madre. Sí. Mi madre sí tuvo conocimiento vocal, ella de hecho era profesora de canto y de técnica vocal. Y, no, pero lo mío fue empírico, la verdad, dice mi mamá que cuando yo nací no lloré, sino canté, tan bella. Más lo de su hermano, ¿no? Mi hermano. Que seguramente de orientaciones de él. Sí, mi hermano también, además de cantante, es músico, arreglista, productor, tiene su propio estudio de grabación, entonces, pues es una familia totalmente musical. Ok, esas primeras presentaciones, ¿dónde fueron? ¿En qué lugares de Colombia? La primera que yo tuve, la primera presentación que yo tuve así en público, yo casi me volví el susto porque esa fue la plaza de Toro de la Santa María. Un escenario gigante. Y yo estaba muy niña y pues era, eso estaba a reventar, yo estaba muy asustada, me temblaba todo. Y me acuerdo que era con el elenco de la telenovela, pero sigo siendo el rey, que protagonizó creo que Carlos Muñoz. Así es. Algo así. ¿Cómo en el 86? Sí. Gracias por recordar. Ahí están los 30 años de vida artística. La verdad fue emocionante, fue un susto bárbaro, pero ya una vez empecé a cantar, sentía el amor del público, el cariño y yo dije, no, esto es lo mío, esto es lo que me gusta. ¿Cuáles han sido sus grandes éxitos musicales? Bueno, con un poco de amor, que creo que fue la canción que primero pegó, es una canción de Juan Gabriel, una canción preciosa. Luego fue Ya No Más, una canción compuesta por mi hermano, por segunda vez también, una canción de él, Como Olvidarte, que es una producción mía. Y luego vinieron varias canciones para que haya variedad, Mirando un Lucero. No, es que ahorita recordarlas todas al tiempo es complicado, pero yo creo que la gente que más recuerda, así más cercana acá, es Achillar a otra parte, que yo fui la primera que la grabó aquí en Colombia. ¿Ah, sí? Sí, además con permiso del grupo Pesado, que es la original en ley. Oh, bien, eso es bueno especificarlo. Sí, ya los demás hicieron varias versiones, está la de Giovanni Ayala, está la de Luis Fercuello en Vallenato y todas buenísimas, porque pa' qué. Qué bueno. ¿Por qué no nos regaló un poquito por un poco de amor? Con un poco de amor que tú me dieras, yo me conformaría, yo me conformaría. Con un poco de ti amor, amor que me ofrecieras, yo te daría mi vida, mi vida entera. Yo tengo la tristeza y el dolor de estar tan sola, con un poco de ti sería feliz, con solo un poco. No hay nadie en el mundo más que tú que me interese, y no hay nadie en el mundo que te quiera más que yo. Qué lindo, canta hermoso Patricia del Valle, una de nuestras grandes figuras de la música popular colombiana. ¿Nacida en qué parte de Colombia, Patricia? Bueno, yo puedo decir plenamente que soy colombiana, ¿por qué? Nací en Medellín. Sí. A los dos meses de edad, mi familia se trasladó para Cali, me crié en Cali, en el barrio San Antonio de la ciudad de Cali. Ok. O sea, el barrio de los artistas. Sí, sí. Ya desde Chile. Ese es central, ¿no? Central ahí. Sí, súper central. Ok. Luego, fui bautizada en Barranca Bermeja, Santander. Puedo decir que como hija de artistas, pues viajaban por todo lado y nos llevaban a mi hermano y a mí por todo lado. Mi cédula es de Anolaima y vivo en Bogotá hace más de 30 años, entonces, se puede imaginar, soy colombiana. Entonces, no es Patricia del Valle, no, Patricia de Colombia. Qué linda. Estamos con Patricia del Valle, ya regresamos. Esta es la primera entrega y no se pierdan de la segunda parte que va a estar muy buena con esta gran cantante, celebrando ya 30 años de vida artística. Ah, cualquier artista no tiene el placer de disfrutar de todos los éxitos que ha disfrutado nuestra invitada de hoy aquí en OZ Producciones. Ya regresamos. OZ Producciones OZ Producciones